El día que me olvides alma mía Yo sé que existirás en mi peñal Al beberme solo triste y olvidado Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Este es todo mi ser Mi amor todo te entregué Y el amor que te profeso es el más duro mujer Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia del ser Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia del ser El día que me olvides alma mía Yo sé que existirás en mi peñal Al beberme solo triste y olvidado Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Este es todo mi ser Mi amor todo te entregué Y el amor que te profeso es el más duro mujer Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia del ser Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia del ser Que se acabe ahorita mismo la existencia del ser Que se acabe ahorita mismo la existencia del ser Que se acabe ahorita mismo la existencia del ser Que se acabe ahorita mismo la existencia del ser Gracias por ver el video.